Hola a todos, hoy en mis recetas vamos a preparar unas galletitas de queso de untar con mermelada para hacerlo como entrante para estos días de fútbol. Si vamos con Inglaterra, podemos hacer de manera fácil la bandera de Inglaterra con queso filadelfia y mermelada. He puesto unas galletitas pequeñas, saladas, con queso. He buscado una fuente rectangular y he puesto 7 horizontales por 5 verticales. Y ahora lo que hago es poner el rojo que he usado en mermelada de fresa, pero podéis usar mermelada de arándanos, frambuesa, la que más os guste. Y entonces vamos poniendo un poquito de mermelada en cada una y esto lo podemos preparar de manera rápida y además no se ensucia mientras estamos viendo el fútbol. Vamos picando y queda especial. La mermelada de tomate, que es otra de las que nos puede acompañar en esta receta, es buena porque combina muy bien con el queso. Y nada. Como veis, en menos de 3 minutos tenemos un aperitivo o una picadeta perfecta para ver el fútbol. Y nada amigos, hasta la próxima. Están súper buenas estas galletas, eh.